Hola a todos que ya están unidos, bienvenidos. Soy Gracie, la formadora de la sesión de hoy. Aquí estamos en la Biblioteca de la Complutense desde Odilo. ¿Qué es Odilo? Odilo es un que tiene integrado con el buscador de CISNE. Entonces desde aquí tenemos un montón de libros. Os voy a enseñar cómo configurar esta plataforma para que sea la más personalizada posible a vosotros. Y también tenemos la versión app que es muy cómoda. Y que también desde la versión app podéis leer los libros offline. Entonces esto es muy ventajoso por si estáis, yo qué sé, en el tren de viaje y queréis seguir con el estudio de un libro que tenéis tomado en préstamo desde la Biblioteca Digital. Podríais hacerlo desde vuestros móviles o tablets, ¿vale? Entonces, primero os voy a presentar toda esta parte de Odilo, ¿vale? Que es vuestra biblioteca en la versión digitalizada. Y luego os voy a enseñar cómo está integrada con CISNE, ¿vale? Porque podríamos hacer de las dos formas. Podríamos buscar un título desde la biblioteca normal, corriente que ya estáis acostumbrados, ¿vale? De UCM, buscar aquí. Y luego habrá muchos recursos que están integrados, pues, os va a llevar directamente a la de Odilo. Pero al día de hoy voy a empezar por la de Odilo y luego os enseño esta integración. Pero todo ya va a estar unido de todas formas. Muy bien. Una vez que estemos identificados, por si no estáis, por favor, hacer el login. Entonces, cuando estemos aquí en la biblioteca complutense.odiloteca.es, ya podríamos identificarnos con las mismas claves que tenemos de UCM, ¿vale? Os va a aparecer una pantalla para poner las credenciales. Y una vez que estemos identificados, ya podríamos empezar a buscar contenidos, pues, a consumir los libros, a tomar en préstamo. Entonces, vamos a esta lupita de búsqueda en el rincón superior derecho y podríamos desde aquí explorar todo el catálogo. Como podéis ver, no solo hay e-books, pues, también tenemos otros formatos de recursos. Hay audiolibros, vídeos, resúmenes, podcasts y cursos, ¿vale? Además, tenemos también listas públicas. Listas, pues, con curación de contenido que os voy a enseñar a hacer al día de hoy. Y que podríais, pues, compartir una lista con el alumnado o si es un alumno, pues, compartir con sus colegas. Entonces, eso os ayuda mucho a organizar una selección de libros o otros tipos de recursos. Pues, nada, vamos a buscar aquí un libro o por su temática o por su título o el autor, ¿vale? Una vez que sepamos cuál libro queremos, pues, podríamos también aplicar los demás filtros como de editorial, los más recientes de año de publicación, que nos traiga todo en castellano, por ejemplo. Aplicar alguna categoría, pues, aquí vamos a ver qué podremos añadir más. Pues, una vez que sepamos cuál libro queremos, vamos a clicar en él y ya podríamos tomar en préstamo. Una vez que tomamos en préstamo, tenemos 14 días para estar con este recurso, que son renovables por otros 14 más, ¿vale? Entonces, si podéis comprobar, si podéis tomar en préstamo, fenomenal. Muy importante, tenéis, para estar con dos libros o dos recursos a la vez, tomados en préstamo a la vez. Como habéis visto, me ha dicho que yo he sobrepasado el límite, porque, claro, ya tengo dos tomados en préstamo. ¿Qué tendría que hacer para tomar un tercer recurso en préstamo? Pues, tendría que devolver uno o esperar y luego ya poder tomar en préstamo un siguiente, ¿vale? Entonces, podemos tener dos a la vez. Vamos aquí otra vez a ver si ahora nos deja. Entonces, vamos a este mismo libro. Como ya he devuelto, me ha dejado tomar en préstamo, ¿vale? Entonces, ya nos va a aparecer este leer, hacemos clic, nos va a abrir otra pestaña para interactuar con esta lectura. Si estáis en la aplicación, os vais a quedar en la misma aplicación y podéis personalizar la lectura de la misma forma que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Entonces, tenemos algunos módulos de accesibilidad en la interacción con la lectura. El primero es el text-to-speech, que es este botoncito de play aquí arriba de todo, que convierte el texto en una voz automática para quienes tienen necesidad especial de visión, ¿vale? Entonces, si hacemos clic... Agradecimientos, agradecemos a Juan Sebastián Ochoa. Ya nos va a leer automáticamente. Otro módulo de accesibilidad, por si la persona tiene esta necesidad, igualmente tendrá que activar el control por voz, para que pueda decir, para pasar de página, para volver, para parar. Entonces, solo habilitando el micrófono y diciendo cuál idioma va a dar las instrucciones, ya estaría, ¿vale? Entonces, este es el segundo módulo. El tercer módulo de accesibilidad es yendo a este menú de interacción con la lectura. En opciones de lectura podríamos, aparte de cambiar la tipografía para cualquier otra que nos apetezca más, tenemos la última opción, el fuente Open Dyslexic. Y cuando activamos esta tipografía, la letra ya estaría adaptada a quienes tienen dislexia, ¿vale? Entonces, estos tres módulos de accesibilidad que hay disponibles desde la lectura. Aparte de la accesibilidad, tenemos algo más intuitivo, pues que sería aumentar la letra, el interlineado, pues cambiar el color de fondo. Si estamos en la app, nos deja cambiar el brillo de la pantalla, así como hacemos en nuestros e-readers, ¿no? Si estamos acostumbrados con este tipo de dispositivo. Y luego también podríamos, desde aquí, en el texto, subrayar una parte que queremos, pues poner un color, un comentario. Lo importante para el trabajo final. Vamos a guardar. Podríamos guardar la página, marcar cuántas páginas queremos. Y cuando añadimos marcadores, pues en este mismo menú de tres barritas, podríamos acceder a nuestros marcadores más rápidamente, ¿vale? Entonces, esto es la interacción con la lectura. Si tenéis cualquier duda, por favor, escribir en el chat. Yo fui un poquito más rápido porque entiendo que esto es un poco más intuitivo, ¿no? Entonces, subrayando, pues buscando aquí en el menú, vas a tener estas personalizaciones. Una vez que cerramos el libro, pues podríamos también hacer otras interacciones desde su portada. Una es evaluar el libro y añadir una reseña, pues para ayudar a los otros usuarios, ¿vale? Será algo más colaborativo. Pues añadir a nuestros favoritos. Y para añadir a nuestros favoritos, no hace falta que lo tengamos en préstamo, ¿vale? Podríamos añadir cuantos queremos. Y desde el ícono al lado de favoritos, tenemos el ícono de lista. Y podríamos ya empezar a crear nuestra lista a partir de un primer recurso que queremos añadir a esta lista. Entonces, vamos a este ícono, clicamos en él. Y aquí podríamos añadir este libro a una lista que ya tengamos creada. O si es nuestra primera vez, ya nos va a aparecer esta opción, nueva lista. Pues vamos a crear una aquí, lista para el trabajo final del curso. Podríamos añadir una descripción. Y podríamos, si queremos compartirla, hacerla como pública. Si queremos dejarla solo para nuestro usuario, que nadie más la encuentre, pues vamos a dejarla como privada. Damos a añadir y ya estaría. Ya tenemos una lista creada con un primer recurso. Pues para añadir próximo recurso, simplemente voy a la portada del próximo que quiera. Y no hace falta que lo esté tomado en préstamo, ¿vale? Y voy al ícono de lista. Y aquí ya me va a aparecer la lista que acabo de crear. Pues si clico, ya estaría este recurso dentro de la lista creada, ¿vale? Y así voy añadiendo cuantos más recursos quiera. Pues podría añadir también un audiolibro. Pues voy aquí, voy a este ícono de lista y pido para añadir a la que he creado o crear una nueva. ¿Vale? Así de sencillo. Desde la portada de un recurso, también podríamos seguir el autor. Y si seguimos el autor o autora, aparte de encontrar más fácilmente todo reunido de este autor, también podríamos ser notificados en cuanto tenga algo nuevo de este autor o autora en la plataforma. ¿Vale? Entonces podríamos seguir y ya os enseño cómo encontrar. Una otra cosita importante. La mayoría de los recursos de esta plataforma son de uso simultáneo. Podéis ver que hay una etiqueta aquí de uso simultáneo. ¿Qué significa esto? Que no hay límite de copias para este recurso. Entonces infinitos usuarios pueden tomar en préstamo a la vez. En cambio, tenemos recursos que son la minoría, pero sí que existen, que no son de uso simultáneo y tienen un determinado número de copias. Por ejemplo, déjame abrir aquí uno para enseñaros. Entonces, si el recurso no es de uso simultáneo, mira, no hay la etiqueta. En lugar de tener el botón prestar, nos va a aparecer el botón reservar. Y en este caso, tendríamos que esperar a que un usuario devuelva una copia para que podamos estar ya con ella en préstamo. Entonces podríamos reservar y luego ver aquí en nuestra área de usuario en reservas cuando nos toque. ¿Vale? Entonces está en espera y en cuanto ya esté disponible nos va a notificar. Igualmente podríamos en nuestra cuenta decir que queremos aceptar las reservas automáticamente. Así no tendremos que estar pendientes y en el caso de que entremos en la plataforma cinco días después que perdemos este préstamo. Entonces, si dejamos como aceptar automáticamente, si tenemos un libro aquí, una vez que nos toque, ya estaría en préstamos activos. ¿Vale? No hace falta que estemos pendientes de la fecha de devolución. Porque es muy, bueno, es muy automatizado, ¿no? Si pasa, se caduca la fecha de préstamo, pues simplemente la plataforma se lo devuelve automáticamente. Cuando esté faltando dos días para caducar, nos aparecerá un nuevo botón aquí de renovar. Entonces, aquí ya podríamos estar los otros catorce días que os había comentado. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto ya hemos hablado desde esta área de usuario. Vamos a nuestras listas. Entonces, aquí en mis listas yo puedo ver todos los favoritos, los corazoncitos que he puesto en algún recurso y las listas que he creado. Por ejemplo, esta que acabamos de crear en la sesión. Lista para el trabajo final de curso. Pues aquí tenemos los recursos que he añadido con vosotros en vivo. Y para compartir esta lista, simplemente voy a los tres puntitos. En este caso la había puesto como privada. Entonces, la edito y dejo como pública. Y ahora, cuando voy a los tres puntitos otra vez, ya me deja copiar el enlace. Entonces, podría copiar el enlace y pegarlo en algún canal de comunicación que tenga con la gente que quiera compartir esta lista. En este caso, voy a compartir en nuestro chat para que podáis ver. Mira, en nuestro chat de Zoom ya está la lista que he creado. Y si queréis entrar para ver cómo el alumno o otro usuario lo iba a recibir, una lista que no es suya, podríais hacer el test ahora mismo. Muy importante que estéis loggeados, ¿vale? Que estéis identificados en la plataforma. Entonces, si abrís una lista que no es vuestra, os va a dar la opción de seguirla. Entonces, podéis pedir para seguir esta lista. Y aquí al lado de mis listas ya estaría la pestaña siguiendo que vamos a ver los autores que hemos pedido para seguir, que había hecho con vosotros en vivo. Y también las listas que estamos siguiendo que no han sido de nuestra creación. ¿Vale? Por ejemplo, si voy aquí a esta autora que he pedido para seguir, ya podría ver todas sus obras. Y en cuanto llegue algo nuevo, suba algún contenido, libro nuevo de esta autora, me va a llegar aquí en las notificaciones. ¿Vale? Muy bien, ¿qué más cositas podríamos ver desde nuestra área de usuario? Bueno, historial de préstamo, que es, bueno, muy intuitivo también. Pero vamos a suponer que yo no me acuerdo de un libro que he tomado en préstamo, pues hace muchísimo, y lo quería trastear. Entonces, voy a estar aquí con todo el histórico. Y si lo tomo en préstamo otra vez, aunque pase un año, dos años, va a estar con las mismas personalizaciones que había hecho. Es decir, nuestros marcadores, los comentarios. Si no lo he borrado, aunque lo tome en préstamo después de un año, estaría ahí las personalizaciones que he hecho en mi lectura. ¿Vale? Entonces, desde aquí podríamos encontrar. Luego, nuestra búsqueda. Aquí en reto podríamos crear un nuevo reto. Vamos a suponer que tenemos que estudiar mucho, que estamos a tope, que necesitamos entregar un trabajo y requiere una hora de lectura diaria, como mínimo, para que logremos ahí esta entrega. Entonces, podríamos pedir para que la plataforma nos ayude. Entonces, pues, lectura para la entrega del trabajo. Vamos a poner aquí que queremos que la plataforma nos ayude a lograr una hora de lectura diaria y que esto va a terminar, no sé, el día de mi entrega. Lo voy a poner aquí, 8 de diciembre. Y lo doy a guardar. Entonces, aquí tengo un reto activo. ¿Vale? Solo se puede tener uno a la vez. Podría poner por número de títulos consumidos o por número de horas dedicadas. Así como estas cositas que ponemos como los retos de comienzo de curso, de comienzo de año, que voy a hacer la dieta, voy a hacer no sé qué. Entonces, aquí un reto bueno para que nos ayude a leer, a aprender, a estudiar. Y si no queremos, simplemente lo eliminamos a cualquier momento. Luego, notificaciones son todas las novedades de la plataforma, ¿vale? O si algo está a punto de caducar, que ya podríamos renovar. Y en nuestra cuenta, ya os había dicho que podríamos aceptar las reservas automáticamente y también pedir para enseñarnos sugerencias. Igual, ahora muy importante, vamos en preferencias de contenido, que está bajo de cuenta, para que estas sugerencias que hemos pedido para enseñarnos sean basadas de acuerdo con nuestra facultad, de acuerdo con nuestra área de interés. Entonces, si cambiamos, aquí por ejemplo, yo estudio arte, pido para guardar los cambios, cuando voy a mi página inicial, los carruseles del comienzo estarán ya de acuerdo con esta temática y son siempre actualizados. Entonces, si queréis encontrar más fácilmente títulos de acuerdo con vuestra área de interés, es muy importante que activáis este perfilado inteligente, ¿vale? Repito la ruta. Entonces, vamos aquí en nuestra área de usuario, una vez que estemos logueados, y vamos a preferencias de contenido. Desde aquí, vais a seleccionar cuál es el área y dais a guardar. Y listo, en la página ya os va a traer carruseles, así como en Netflix nos enseña, ¿no? Los títulos sugeridos y tal, pero aquí sería como un Netflix adaptado a filosofía, a contenidos, a libros, solo de el área que he seleccionado. Esto no impide que tenéis acceso a todos los libros y recursos de esta plataforma. Lo único que os va a cambiar son los carruseles de sugerencia, que son curación de contenido por área, pero vais a poder acceder desde la lupita de búsqueda a cualquier recurso de cualquier área de esta plataforma, ¿vale? Es decir, no es porque he activado el perfilado de filosofía que solo voy a ver recursos de filosofía. Desde aquí podría haber libros de economía, todos los... Mira, el número de recursos no cambia, ¿vale? Aunque cambie el perfilado, el área de interés, ¿vale? Muy bien. Ahora, si no tenéis dudas, no sé si... Bueno, vale, podéis escribir cualquier cosita aquí por el chat, ¿vale? Vamos a la integración que hay desde CISNE. Entonces, si estáis aquí en la biblioteca UCM.es, que es la que ya estáis acostumbrados, y vais al buscador y ponéis aquí el nombre del libro que queréis, por ejemplo. Os va a traer todo relacionado a esta búsqueda. Ah, me he puesto. Listo. Os va a traer la búsqueda, y si es un libro integrado, mira, acceder en línea, ya os va a llevar a la biblioteca digital que estábamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en buscador de CISNE, yo quiero leer este libro. Pues pido para acceder en línea, da igual, ¿vale? Si quiero ver el libro electrónico, acceder en línea, os va a llevar a la misma página. Y si clico, me lleva aquí a donde estábamos, a la biblioteca de Odilo, ¿vale? Entonces, simplemente desde aquí lo tomo en préstamo, ¿vale? Y podría ya tener este libro, pues, activo para leer desde el navegador o desde la app. Importante, puede ser que si no estáis logueados, identificados en Odilo, en esta biblioteca que os estoy enseñando, al abrir el libro desde CISNE, no os aparezca lo de prestar o no os deje prestar. ¿Por qué? Porque hay que identificarse. Solo esto. Entonces, una vez que ya estéis identificados, si os lleva a esta pantalla, por favor, ver si la bolita con vuestras credenciales están puestas, ya podríais tomar en préstamo. Y si no os deja porque dice que has superado el límite, pues, simplemente vais a devolver alguno de estos libros y ya podríais tomar en préstamo uno de estos, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, listo. Ya tengo el título tomado en préstamo y ya lo puedo leer. Así es la integración con CISNE, ¿vale? No sé si tenéis dudas, pero desde ambos buscadores podríais hacer, pues, la pesquisa que queráis, pues, ver si desde aquí tenéis algún título, os va a llevar todo lo que está disponible fuera y dentro de la biblioteca de Odilo, ¿vale? Lo que pasa es que en aquí la de Odilo podéis tener esta ventaja de tener sugerencias de acuerdo con vuestro perfilado, pues, tener aquí todos los tipos de recursos, por si queréis ver si hay la versión del libro o la temática que estáis buscando en un audiolibro, porque vais a dar un paseo y queréis seguir estudiando. Yo qué sé. Entonces, aquí vais a tener más oportunidades de interacciones. Aparte de crear la lista, como hemos visto, también, ¿vale? Pues, déjame parar de compartir y ahora vamos a la versión app. Pues, desde la app voy a compartir mi pantalla del móvil. Un momentito. Lo siento, no estoy consiguiendo compartir la pantalla de mi móvil desde navegador, porque estoy en el ordenador, pero es muy sencillo. Mira, si no habéis encontrado, déjame volver a compartir la pantalla del ordenador. Si no habéis encontrado la aplicación, desde el navegador, aquí abajo de todo, tenéis los enlaces directos para descargar, ¿vale? Entonces, si pintáis en Play Store, ya os va a enseñar. Es este nombre, el nombre de la aplicación, Libros e Odilo Complutense. Vais a instalar, pues, las credenciales son iguales, son las mismas. Y ahí podríais también leer offline. Pues, podríais configurar, pues, para ya descargar, en cuanto esté en Wi-Fi, los recursos que estéis tomando en préstamo. Entonces, una vez que esté en Wi-Fi, ya se descarga automáticamente. Y si estáis sin Wi-Fi, ya podríais leer el libro o escuchar el audiolibro o cualquier otro formato offline, ¿vale? Esta es la forma. Entonces, es muy práctico y se podría hacer desde tablet o móvil. Pues, nada. Entonces, creo que si no tenéis más preguntas, sería todo que tenía que comentaros al día de hoy. Espero que haya sido útil. Y si tenéis cualquier duda a la hora de estar navegando o si no os acordáis de alguna funcionalidad o lo que sea, me podéis escribir a fac.odilo.us, ¿vale? Pues, muchísimas gracias a la participación de todos. Un saludo. Chao. 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 Chao.